Grupo de Oro Presenta La Coparmex Michoacán requiere de 1.839.000 pesos para concluir la construcción de un edificio que será sede en la capital michoacana. Asimismo, los recursos también servirán para pagar a algunos proveedores del organismo empresarial. Lo anterior fue parte de los comentarios que se difundieron en la sesión de trabajo productivo que la Coparmex realiza con sus socios y con funcionarios públicos. Entre los convocados al encuentro con los hombres y mujeres de negocios está el secretario de Gobierno Jesús Reina, el secretario de Seguridad Pública Elías Álvarez y Roberto Monroy, secretario de Turismo. Los funcionarios estatales se encuentran dialogando en varias mesas de trabajo sobre temas como seguridad, finanzas, difusión, atracción de inversiones, entre otros. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratin.